Hablando de decisiones de última hora, en León, promotora ambiental de La Laguna, PASA, la empresa encargada de la operación del relleno sanitario, la que además se le amplió esta concesión por 15 años más en la administración actual, la de Bárbara Botello, ahora le está pidiendo al municipio incrementar la tarifa en 31.8% por cada tonelada de basura que se ingresa a este lugar. Fernando Velázquez tiene toda la información sobre este tema, está en la línea telefónica. Fernando, buenas tardes. Fernando, ¿me escuchas? ¿No lo tenemos en la línea, Fernando? Sí, Fernando, bueno. No, 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 no. ¿No contesta? Sí. Fernando. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos ahí complicación para enlazarte. Como bien lo comentabas, el día de hoy se realizó la Comisión de Gestión Ambiental en donde el director de esta dependencia, Fidel García Granados, pues explicó a los integrantes esta petición que hace Grupo PASA, empresa encargada del relleno sanitario, en la cual le pide al municipio incrementar en más del 30% las tarifas que cobra tanto al municipio como a particulares para ingresar y confinar basura ahí en este sitio, en el relleno sanitario. A grandes rasgos te platico, lo que justifica el incremento que pide PASA o como lo justifica la empresa, es que en el 2001 la empresa cobraba 45 pesos por cada tonelada ingresada y esta tarifa ha incrementado hasta ahora a llegar a… Sí, sí, te perdió un poco, Fernando. ¿Me escuchas? De cada año. Fernando, te perdimos un poco, cuando hablabas justo de cuánto cobraban. Ah, la empresa en el 2001 cobraba 48 pesos. Sí. Posterior, bueno, posteriormente ha ido incrementando año con año y hasta ahora ha llegado a los 65 pesos por tonelada al municipio. Sí. Ahora lo que dice la empresa es que este incremento no ha correspondido al índice inflacionario. ¿Quieren un ajuste mayor? 31% es mucho para un aumento. Lo que comenta la empresa es que es el incremento que no se ha dado a lo largo de estos 14 años. O sea, estamos hablando de que la empresa quiere de un jalón recuperar los incrementos que no le han sido otorgados en las pasadas administraciones e incluso en los primeros años. ¿Y por qué en los últimos 50 días de una administración? ¿Por qué no esperar a la próxima? Esa pregunta, incluso ni siquiera los propios regidores pudieron, fue la pregunta que le hicieron al director de gestión ambiental, pero bueno, él se deslindó diciendo que es la petición que hace la empresa en estos momentos, precisamente dos meses antes de que concluya la administración. Y nomás para terminar de platicarte el tema, lo que piden ahora ellos es que por tonelada el municipio les pague 90 pesos, es decir, los 80 pesos que debería cobrar según el índice inflacionario y los ajustes que no se le habían dado durante los años pasados, más 10 pesos que serían por inversiones adicionales que ha hecho Grupo Pasa en el relleno sanitario que rondan los 2 millones 300 mil pesos, principalmente para el manejo del exibiado, los cuales también aseguran que esta inversión pues no estaba contemplada en la licitación original. ¿Y en la ampliación que les dieron a 15 años el año pasado? No, en la original, en la que fue en el 2001. Así es. Bueno, pues sospechoso todo, Fernando. Sí, definitivamente es bastante sospechoso, pero bueno, entre lo que cabe destacar es que esta petición fue turnada a la Comisión de Hacienda y Tesorería para que, pues, con números se hagan las corridas financieras para revisar qué tan viable es o no dar este incremento y precisamente, pues, a dos meses de que concluya el actual trienio. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental, la regidora Beatriz Manrique. Lo escuchamos. Fueron varios los años, prácticamente todo según la información que tenemos, en las que no se ajustó este índice inflacionario nada más, porque si se fijaron en la tabla era el 2%, el 3%, máximo el 4.1%, o sea, es realmente un porcentaje chiquito que no se fue actualizando. Yo ignoro las razones por las que no se hizo, este, pero además, como comentamos en Comisión, creo que no es la Comisión de Gestión Ambiental la competente, porque esto lo tiene que revisar quien se encarga de los números del municipio, la viabilidad, este, del incremento. Pero no sería más adecuado ya dejar este tipo de decisiones a la siguiente administración, digo, faltan dos meses para que termine y va a ser una decisión que, bueno, ya trasciende. Ellos lo tienen que revisar, precisamente por eso decidimos que sea la Comisión de Hacienda, ellos lo tienen que revisar, porque además hay que revisar el impacto. Claro, claro, bueno, qué bueno que no va a tomar la decisión la Comisión de Gestión Ambiental, quien cabeza Beatriz Manrique. Ahora, el resto de los integrantes de la Comisión, ¿qué posición asumieron, Fernando? Por ejemplo, el síndico Leonel Charnichar fue el que hizo la pregunta de por qué la empresa durante todos estos años, durante estos 14 años, pues no había hecho este reclamo de las tarifas que no le había hecho. Pues sí, como que no se vale, ¿no? Exactamente, ahora quiere de un golpe, pues… Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Exactamente, lo que no han podido lograr en años anteriores. Y nomás para… ¿Se dieron cuenta de que hay inflación en México ahora? ¿Más? Hasta ahora se dieron cuenta de que hay inflación en México. Es algo… ¿Hay algún tipo de amenazo, de presión, qué ocurriría si no les dan este incremento? No, no, hasta ahora no se ha manejado. Es una gestión tranquila, a ver si es chicle y pega, pues. Así es, habrá que esperar a ver qué determinación toma la Comisión de Hacienda, pero le comento que, bueno, en promedio al mes, el relleno sanitario recibe cerca de 40 mil toneladas por parte del municipio. Estamos hablando de un ingreso cerca de los 2 millones 600 mil pesos, con la tarifa que está ahorita de 65 pesos. Entonces, con este 30%, pues, sin duda, verán los 3 millones de pesos al menos cada mes, que, bueno, sin duda sería un impacto considerable en las finanzas del municipio. Claro, una decisión ya para que la valore muy, muy bien el equipo de la transición, sobre todo la parte de Héctor López Santillana. Vamos a ver qué pasa, Fernando. Muy completa la información y qué bueno que tienes esta perspectiva. Para tener un justo punto de equilibrio, también cabe mencionar que Grupo Pasa es la empresa que cobra de las tarifas más bajas en todo el estado de Guanajuato. Por ejemplo, en Silao el gobierno paga cerca de 264 pesos por tonelada, en Irapuato 310 y en Salamanca 192 pesos. Estamos hablando de que, bueno, considerablemente la tarifa que cobra Pasa, pues, sí, es mucho menor a la que cobran en otros municipios guanajuatenses. Muy bien. Bueno, pues, ahí está todo el panorama, muy completo. Vamos a ver qué ocurre con esto que está en proceso, a ver qué define la Comisión de Hacienda de esta Administración saliente. 50 días, dije yo, son 60 días exactamente al día de hoy, que es 10 de agosto. Así es, así es. Y si me permites, Arnoldo, nada más en otro tema, también por ahí se le preguntó al director de gestión ambiental sobre las etapas 3 y 4 del SID, de estas etapas que el día de hoy arrancan en su construcción. Hay que recordar que son en dos corredores, el corredor en Boulevard Hidalgo y el otro en Francisco Villa hasta Hermanos Aldama. Lo que nos comenta Fidel García es que en total van a ser instalados cerca de 420 árboles, para lo cual, entre las medidas de mitigación, se contempla el desarrollo de 11 parques. El más grande, el de mayor extensión, es el famoso Bosque SID, este que va a estar ubicado en las joyas de 3 hectáreas y los otros 10 parques, pues son obviamente de menor tamaño y van a ser como parques que hay en muchas colonias, ¿no? O sea, de reducida dimensión, pero bueno, ahí plantarán algunos árboles. Además de estos parques, pues bien, se propone o más bien se obliga al municipio a plantar 6 mil árboles, con lo cual, pues el director de gestión ambiental asegura que los servicios ambientales que dejen de prestar estos 420 árboles talados, pues serán bien repuestos. Muy bien, ya tampoco le va a tocar a esta administración hacerlo, por supuesto. No, ya, ya, esos serán arrozos de otros hoy. Muy bien, gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos con la revista informativa.